¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo más de un MyClub, conto yo, sin subir MyClub Prácticamente desde el inicio del juego Y es porque realmente no tengo claro, no tengo demasiado claro Mi contenido subir, ¿no? De este modo de juego que tiene PES, ¿no? En FIFA pues os subo un SBC, os subo La plantilla de esta cada semana de Squad Battles Os subo Bueno, una plantilla, creo que todavía no he subido Ninguna plantilla, ya he subido alguna Pero aquí, aquí es que me quedo un poco Más limitado, ¿no? Porque el tema Plantilla, sí, se puede hacer al final, no con ojeadores Y eso se puede fichar a los jugadores específicos Pero es complicado, ¿no? Y realmente Subiros los torneos que hay cada semana Pues me parece un poco Es que no sé, es que los torneos son Hay torneos contra la máquina Hay torneos de ganar un partido, dos partidos, tres partidos Hay uno de jugar contra el Barça, lo he ganado Es un partido contra el Barça, sin más, en profesional Que tampoco es una dificultad aquí altísima, ¿no? Entonces lo he jugado, he conseguido al representante de plata Y lo abriremos ahora, ¿no? Tengo bastantes representantes de plata Y además, jugadores destacados del Barça Sí, jugadores destacados del Barça Que tenemos esta semana Y voy a abrirlos antes de que se vayan Tengo 370 monedas Justo para abrir tres Que es el máximo que ya sabéis que se puede abrir, ¿no? Si tuviese monedas Vale, si tuviese monedas Si yo metiese dinero al juego Pues evidentemente de cada semana Os traería vídeos con los jugadores destacados de cada semana ¿Qué pasa? Que me he querido esperar Porque tenía pocas monedas Porque ya sabéis que las monedas son limitadas, ¿no? Las monedas no... No son... No las puedo sacar de la nada, ¿no? Salen de objetivos y todo eso Y los objetivos son limitados, ¿vale? Así que es verdad que también por inicio de sesión Cada no sé cuántos días te darán monedas Pero son bastante pocas, ¿no? Y nada, pues vamos a abrir ahora Representantes del Barça ¿Qué jugadores tenemos aquí? Pues... Hombre, es el Barça Jugadores buenos Todos, evidentemente No tenemos a Sergi Roberto Por favor Por favor, mira Mira, voy a abrir tres Y hay ocho jugadores del Barça Lo único que pido Es que no me toque Sergi Roberto Porque tengo a Cafu Tengo a Carmejal Tengo a Bellerín De laterales Voy... Voy sobrado, ¿vale? Voy sobrado Y de porteros también, realmente, ¿eh? Ter Stegen Se puede quedar ahí Ter Stegen se puede quedar ahí ¿Qué nos puede venir bien? Pues nos puede venir bien, realmente, un centrocampista Seguzquets 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 Un extremo Coutinho Nos puede venir bien Aunque tenemos a Mané Pero bueno, por la otra banda Por la otra banda, realmente, también tenemos a Bamba Pero bueno, no nos viene mal A aumentar la competencia, ¿no? Y aumentar el nivel del equipo Porque ya sabéis que hay partidos Son los que salen con flechas malas Y tienen que sacar a otro jugador Pues mira Y después por aquí Messi, Suárez Evidentemente Son lo más tocho, ¿no? Piqué también Está bastante bien como central Y nada, tío Como veis aquí Muchísimos representantes de plata ¿Por dónde empezamos? Pues este le quedan cuatro días De hecho, creo que perdí uno Creo que perdí uno Porque los estaba guardando Para hacer un vídeo como este Y creo que lo perdí Que sinceramente tampoco entiendo Por qué tienen caducidad Unos representantes que has conseguido en un torneo Ya me dirás Vamos con este de plata Bueno, a ver, plata Plata o más Vale, puede salir más de plata ¿Va a salir más de plata? Pues no tiene pinta Nos vamos de España A la Liga Española Evidentemente de ese plata Del Valencia Rubén Mezo Bueno, pues Rubén Mezo Rubén, Rubén Mezo Vamos a abrir otro Vamos a abrir otro Porque tengo Aquí quedan tres de plata Más otros dos son cinco Más el que ha abierto Seis jugadores de plata Más Premium Agent Que tengo cinco Vale, que ahí son cinco por tres Son quince jugadores Más los tres estos Claro, es que al final Como no sabía que contenido subir He decidido Ir guardando Y guardando representantes Y bueno, pues ahora Que hemos acumulado bastante Después subo un Valopening Un Valopening interesante Bueno, aquí Que me quieren enseñar Me quieren enseñar a los jugadores Pero vamos Que yo ya sé lo que sale Mínimo plata Mínimo plata Y plata va a salir Mínimo plata Y plata va a salir No va a salir más ¿Dónde nos vamos? ¿A qué liga? La liga italiana ¿Qué podemos encontrar en la liga italiana? Hombre, está Cristiano allí, ¿no? Está Cristiano allí en la Llew Pero no, ese plata Evidentemente Si plata es el mínimo Plata es lo que te va a tocar Polirola Más laterales derechos Qué bien Qué bien Qué ilusión Vamos a seguir Vamos a seguir Porque hay más platas Pero hay representantes gordos Y tengo ganas de abrir Esos representantes gordos Otro De plata ¿Qué tenemos aquí? ¿Dónde me mandas? ¿A qué liga? ¿A qué liga me mandas? ¿Y qué jugador de plata me vas a dar? Liga Argentina Liga Argentina Va a ser plata Vamos al 200% Ahí está Ahí está Jugador de plata De boca Es Gold Vale Vale Supongo Supongo Me gustaría que me saliese alguno de oro Vale Porque Es lo que digo Es plata mínimo Vale Es plata mínimo Realmente te puede salir algo más que un plata ¿No? Me molaría un oro Oye No sé Tonami ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Un oro Un oro Por malo que sea Pero un oro Molaría Nos vamos a Portugal Liga Portuguesa Liga Portuguesa Plata Plata también Claro Por supuesto Luisao Luisao con cuánto 37 años Joder 37 años Que me lleva Que me lleva el crack Vale pues Queda uno No Queda dos Pensaba que quedaba uno solo Pero no Quedan todavía dos jugadores de plata Por supuesto Vamos a por ello Venga Vamos a ver que sacamos aquí Y como no vamos a sacar nada Nos iremos a los importantes Al Premium Allende A los jugadores del Barça A la Liga Argentina De nuevo ¿Qué me vas a dar de la Liga Argentina? Aquí hay oros ¿Hay algún oro en la Liga Argentina? No lo sé Pero este es plata Este es plata Y es Sporle Sporle Pavón quizás es de oro ¿No? Christian Pavón Quizás hay alguno más Por ahí de oro Tío Algunos no tienen que haber En la Liga Argentina Pero vamos Preferiría que se fuese a una Liga Europea A poder ser la Española ¿Por qué no? Un jugador de oro Así de la Liga Española Podría molar Último plata Último plata mínimo Vuelvo a recordar Plata mínimo Es que plata mínimo Y he abierto ¿Cuántos? ¿Seis o siete? Y han salido todos plata No sé para qué dicen plata mínimo Para eso poner directamente plata Y ya está Y ya está Y ya está tío Es que Vaya tela chaval En fin Bueno Habéis visto ahí Que ha sido un desastre Ha sido un desastre Hemos abierto seis o siete de plata Y Y todos han salido a platas En fin Premium Agent Vale Aquí ¿Qué nos puede tocar aquí? Pues aquí Creo que también nos puede tocar cualquier cosa Pero aquí vienen de tres en tres Vale Aquí vienen de tres en tres Los jugadores Así que Hay alguna posibilidad más De que toque algo Vamos a por ello Vamos a por el primero de ellos Vale Premium Agent Premium Agent Que se nos va a España Se nos va a la Liga Española ¿Qué tenemos en la Liga Española? Dime que se oro Por lo menos tío Que pesado con las platas Es que aquí La cosa es que me vienen tres platas Vale Porque te puede tocar el primero de oro Y que los otros dos sean platas Y dices Vale Vale Pero es que si te toca el primero de plata Son los tres de plata también tío Es que El que te muestra es el mejor evidentemente Como si fuese esto un sobra de FIFA Si lo mejor que te sale es un media 78 En la portada Pues no te va a salir nada mejor dentro Lo mismo pasa aquí Si el mejor es un plata Solo te van a salir platas Y de momento solo llevamos platas tío No hemos sacado ni una bola de oro Aún No hemos sacado ni una De nuevo a la Liga Española Antes no listo Hombre Bola dorada Es el Sevilla Y es bola dorada Y es Ben Yeder Oye Bien Bien Esto ya me gusta más Vale Ben Yeder Que bueno No tiene mucha media Pero Ben Yeder Siempre está chetado Está chetado Ben Yeder Bien me gusta Este ya me gusta más tío Ben Yeder Vamos a ver velocidad Sobre todo 79 de velocidad Ben Yeder Esto es una broma Fuerza explosiva 81 Pero solo tiene 79 de velocidad Ben Yeder Esto es una broma 95 de contacto físico Este jugador Joder Bueno Ben Yeder Que no llega ni a 80 de velocidad No sé Cosas de Konami Vamos con el siguiente Vale Ya hemos sacado una bola dorada Ya por lo menos mejora la cosa Y mejorará con los jugadores del Barça Que ahí Ahí Cuidado Ahí cuidado Vamos con el Premium Allende este Que se nos va a Inglaterra Se nos va a la Premier Que tenemos a la Premier En la Premier hay muchos jugadores top Pero nos sale un portero de plata Jeje Portero de plata De Wenshaw Adrián Ahí está Ahí está Adrián Que tal Que tal Bien no Bien Si Si Oriol Romeo Y Berwin Berwin Jugador interesante Berwin Vale pues nada Este es el Premium Allende Vamos con el siguiente Quedan dos eh Quedan dos todavía Y vienen tres jugadores Oye Estamos sacando jugadores de plata Que no me interesan demasiado Pero Hemos sacado un oro Ben Yeder Podríamos sacar otro oro Premier otra vez Nos vamos a la Premier Premier hay Hay jugadores de calidad De la Premier Tío Podría salir Claro Claro Podría salir una bola dorada Dorada Tío Ahí está Es el United Y es Ashley Young Bueno Bueno Ni tan mal eh Porque laterales izquierdos No tengo eh Laterales derechos Todos los que quieras Pero laterales izquierdos No tengo eh Esto ahora mismo Mi lateral izquierdo Es Carvajal Bien Bien Vale Vale Te lo compro Te lo compro ese Young eh Te lo compro Vamos con el último Premier Allende Y después de esto Después de esto Se viene el gordo eh Después de esto Se viene el gordo Después de esto Se vienen los jugadores destacados Del Barça Eh ¿Qué es esto? El resto del mundo Del resto del mundo Un jugador libre Un jugador libre Y tiene que ser de plata Y tiene que ser de plata Eder Es Eder Sí Es Eder Es amigo que era Eder Que era Eder Por el equipo El Jansu Suning ¿Han puesto la Liga China? Ah Espérate Espérate Es que igual no era jugador libre Libre Es que igual era Liga China Que han puesto la Liga China En el juego Claro Era Liga China Era Liga China No era No era jugador libre Vale Pues eh ¿Qué quiere decir esto? Que han metido muchísimo más jugadores de plata Dentro del juego Es lo único que quiere decir Que hayan incluido la Liga China Porque jugadores de oro De la Liga China Pocos Si Eder no lo es ¿Quién lo es? ¿Quién lo es? Es la pregunta Pues nos queda uno Tenemos por aquí también El representante clásico A este no le he hecho ni caso Veis por aquí tengo 300.000 GPS 384.000 GPS Eh No lo voy a gastar de momento En un representante como este Esperaré a rondas más altas De la Champions Que ya sabéis que Van reduciendo los jugadores Evidentemente Y Es más probable que me toquen Jugadores top Vale Tenemos aquí el player Los players Los players Of the week De esta semana Está por aquí Di María Irving Lozano Depay Ilicic Vender Está Lala por aquí Ashley Young Hostia Ashley Young Tío Que estaba aquí El jugador destacado Y justo me toca a mí De normal En fin Vamos Con los del Barça Vale Ya los hemos visto antes Los vamos a ver ahora Otra vez Antes de empezar a abrirlos Y veis aquí Messi Suárez Piqué Coutinho Vamos a mirar Vamos a mirar cosas Porque Zurdo El único Zurdo es Messi El único Zurdo es Messi Es decir El momento En el que salga el jugador Y tenga el balón en la pierna de la izquierda Es Messi Cout Pero para eso Tiene que pasar Tiene que pasar Que tenga el balón en la izquierda Si sale portero Ester Stegen Evidentemente Diestro son todos los demás La verdad es que no hay mucho más que mirar No hay mucho más que mirar Si es defensa Puede ser ser irido Roberto Piqué Centrocampista Busquets O Rakitic Y atacantes Pues ya habéis visto Coutinho Suárez Si es Diestro Y si es Zurdo El único jugador posible es Messi ¿Os imagináis que toca Messi de 97? Sería la hostia ¿No? Sería un gran retorno De Mike Clave aquí al canal ¿No? Sería la hostia Se va a ir a España Evidentemente No os sorprendáis Porque va a salir un jugador del Barça Estetado Es Diestro No es Messi ¿No es Messi? ¿Tatuajes? ¿Suárez? Coutinho Es Coutinho Es Coutinho Felipe Coutinho Bueno, bueno, bueno Ni tan mal Firmo a Coutinho Firmaba a Coutinho antes de empezar Yo firmaba a Coutinho antes de empezar Media 92 Es que tampoco me puedo alegrar aquí En exceso Porque es que Te va a tocar un jugadorazo Si o si Es que tienes un jugadorazo garantizado De estos tres Vamos a tener Por eso veis que tampoco celebro tanto Voy a celebrar mucho si sale Messi Pero Pero es que si me sale Coutinho Es que veis Coutinho es el cuarto realmente Tampoco es el mejor Bueno, es el cuarto Tira la misma media que piqué Bueno No nos vamos a quejar de Coutinho Ni muchísimo menos Que además es portada del juego Y Y que lo perdí, tío Tenía el cedido Y dejé de tenerlo Cuando se me acabó la cesión Y vuelve Coutinho, tío Al club Y vuelve por todo lo alto Con esa carta de 92 Vamos A por otro más, sí Vamos a por otro más Ojalá que sea zurdo Como sea zurdo voy a gritar Como sea zurdo voy a gritar mucho Nos vamos a España Vamos a España Dime que es zurdo No es zurdo No es zurdo Es diestro ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Qué está haciendo? Está haciendo cosas El Busquets Bueno 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 Te lo compro Porque tiene un punto más de media Que Rakitic Te lo compro Venga Te compro Busquets Vale Bien Bien supongo Bien Busquets Bueno Interesante Interesante Lo han chetado Evidentemente Hombre Tampoco tiene mucha más media Al ser jugadores del Barça Al ser jugadores Un equipo tan top Lo han chetado A los jugadores No se nota tanto Como con jugadores Por ejemplo De los que cogí De River Del Flamengo Con equipos así Sí que se nota muchísimo más Aquí vemos Bueno Los del Barça 95 Me pasa raso Busquets Es una locura No 93 Es resistencia También Este te aguanta Todo el partido Corriendo Eso me parece Perfecto Velocidad 68 No está mal Recuperación de balón 89 Defensa 91 90 De control de balón Oye Yo creo que puede funcionar Muy bien Este es Sergio Busquets Y nos vamos a ir Con el último Hemos sacado Busquets Hemos sacado Coutinho ¿Qué te firmo Para el último? Pues te firmo Cualquier cosa Que no sea Mira Te firmo Uno de los tres De arriba Te firmo Uno de estos tres Claro Eso lo firma cualquiera Por favor Que no sea Sergi Roberto Que no sea Sergi Roberto Porque tengo ya muchos laterales Es lo único que pido Si me toca Rakitic Pues mira Para reforzar el centro del campo Si me toca Ter Stegen Tampoco me gustaría Porque tengo ya Tres porteros De bola negra Pero Pero bueno Ter Stegen tiene más media Pero es que Sergi Roberto De verdad Por favor Que no me toque Sergi Roberto Y si es Messi Ojo Si es Messi Si es Messi Cuidado Si es Messi Cuidado Ojalá Ojalá Nos vemos a España Dime que es zurdo No es zurdo No es Ojo Espérate que no se ha repetido Espérate que no se ha repetido Busquets Me estás vacilando Tío ¿Y qué hago yo con este? No tío Pero ¿Pero qué es esto? Tío Tío ¿Cómo me puede tocar repetido? Me estás vacilando Me estás vacilando Me acabo de gastar 100 monedas En que me toque Busquets Repetido ¿Qué hago yo con esto ahora? ¿Qué hago yo ahora Con dos busquets Tío? Vaya tela Chaval Registro Creo que es el primer jugador Repetido que me toca Diría que sí Pero ya digo De jugadores normales Y de todo Yo diría que es el primer jugador Que me toca repetirlo ¿Y qué hago yo con este busquets Ahora? No en serio ¿Qué hago yo con este busquets? Claro tengo aquí Dos busquets Tío ¿Qué hago yo con este? ¿Cuánto me dan Por despedirlo? Mil gps De mierda Ah bueno Lo puedo convertir En entrenador Claro Lo puedo convertir En entrenador Y dárselo al otro Seguramente Es lo que voy a hacer Porque Claro Se pueden cambiar Los jugadores repetidos Cuando tienes tres Si no me equivoco ¿Qué pasa? Que no van a salir Otra vez Estos jugadores Que no van a salir Otra vez Los jugadores estancados Tío Me parece flipante A ver ¿Quién me ha dicho? Me ha puesto un mensaje ahí Lo he quitado Voy a intentar entrar otra vez Puedes intercambiar Tres fichas de jugador Duplicadas Por otra ficha De la misma rareza Que las duplicadas Las rarezas deben ser idénticas Para que el intercambio sea posible Selecciono tres fichas iguales Y pulsa triángulo Confirmar jugadores A despedir Para proceder Claro Es que no tengo tres Es que La cosa es que no tengo tres Y no voy a tener tres ¿Qué voy a hacer? Pues convertirlo En entrenador de experiencia Y dárselo Al otro Busquets Voy a darle Un Busquets Al otro Y a ver cómo No sé A ver cuánto sube Vas a convertir a Sergio Busquets En entrenador de experiencia Si es que No me queda otra No me queda otra opción Sí, sí Si sé que es rareza negra Y todo lo que tú quieras Pero ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Es que Es que Vaya tela, tío Tres jugadores Tres jugadores, tío Y me toca uno de ellos repetido Es que Mira que es complicado, eh Mira que tiene que ser complicado eso A ver Vamos a pillar a Busquets Vale Lo quiero enseñar en el vídeo Ya que estamos Y os voy a enseñar cuánto sube Vale Por si alguno tiene la mala suerte De que le pasa esto Busquets Entrenador Entrenador de experiencia Y le vamos a dar al otro Solo sube a nivel 31 Esto es ridículo, tío Es completamente ridículo Solo sube un nivel Sube un nivel Ah, no, joder Sube a 40 ¿Por qué ponía un nuevo nivel 31? No lo sé Uno de los nuestros ahí Trofeo ganado Vale, sube a nivel 40 Lo subimos a 93 de media Oye, mira Nos ha tocado uno repetido Pero por lo menos Tienes esta posibilidad, ¿no? Te da el juego esta posibilidad De convertirlo en entrenador Y Chetarlo Chetarlo, ¿no? Vamos a ver cómo queda mi equipo Vale, vamos a ver cómo queda mi equipo Porque queda Con Busquets Con medio centro Defensivo Y queda con Claro, es que queda con Con Coutinho Pero es que no quiero quitar a Mané, tío Mané en la derecha 82 Vamos a poner a Coutinho en la derecha Sinceramente sé que Bamba Tiene más media Pero es que Mané no está a nivel 30 Y Y es que Que me gusta más Mané, tío Y ya está Que no hay más Pues Coutinho seguramente juegue en la derecha O juegue Mané en la derecha Ya Ya iré probando combinaciones Y así se nos queda el equipo, tío Con los nuevos fitajes Con Busquets Con Coutinho Incluso con Ashley Young Que podría jugar como lateral izquierdo Como bien he dicho antes No tengo lateral izquierdo Es Carvajal el que está jugando ahí Y podríamos poner a Ashley Young En su posición natural Pero estoy viendo que Ashley Young También es diestro Así que para Para tener un diestro A banda cambiada Se pongo a Carvajal Sinceramente Pues nada Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo de MyClub Dejadme en comentarios Que queréis ver Exactamente Si queréis ver a lo mejor Las finales Como consigo los representantes Si queréis ver Ball openings como este Cuando ya vaya acumulando Varios representantes Decidme Vale Decidme Decidme que es lo que queréis ver Exactamente de MyClub Porque sinceramente Yo estoy un poco perdido Podría haber hecho un directo de esto Haciendo Jugando la final Y abriendo todo Pero He decidido hacerlo en vídeo esta vez Y a ver como funciona Espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima canales Adiós